Gracias. Bueno, una breve palabra, nada más en nombre de mis compañeros y en nombre de Fundaclover. Cuando mis compañeros me dicen, ¿qué vas a decir? Yo digo, bueno, me siento como un zancudo dentro de una playa en Semana Santa, ¿no? Y si una playa no dista, más todavía, ¿no? Abarca mucho, pero no sabe para dónde empezar. Simplemente, al inicio, bueno, me siento de verdad muy feliz de estar aquí con ustedes y felicitar a los otros de ustedes también por mantenerse aquí, acompañarnos desde un principio hasta el fin, ¿no? Hasta el término del evento. El segundo, agradecer a todos los invitados de hoy, sobre todo a nuestros oradores, que si sumamos los 40 años de Ernesto, más los 14 de Argenis, más los de Antonio, llegamos casi a 100 años de experiencia en la locución y en la radio. ¿Es cierto o falso? Entonces, bueno, la experiencia de ellos, pues, nos acompañó a nosotros, que estamos todavía empezando a gatear y que estamos dando los primeros pasos dentro de esta importante carrera. Cuando escuchaba a Antonio, al principio, que decía, atrévete, pero tengo que ser de verdad atrevido para tomar cualquier iniciativa en la vida. Inclusive, cuando empezamos a caminar, cuando empezamos los primeros pasos que queremos caminar y que nuestros padres nos tienen agarrado de la mano, cuando nos soltamos a él, es que nos estamos atreviendo a afrontarnos al gran reto que es la vida, muchachos. No hay otro más reto, sino que seguir viviendo y luchando. Y cuando mis compañeros me decían, como les dije al principio, que vas a decir, wow, pero cuando uno escucha de esos talentos, como los niños de Yaracuy, los cuentos, los cuentacuentos, que lo estaba diciendo inclusive al profesor Elidio, ahí tenemos los oradores, los artistas del futuro. Y uno dice, Venezuela es un gran país, vale la pena seguir viviendo en Venezuela, porque hay grandes talentos aquí en nuestra patria. Y admiro mucho a las personas, inclusive, pero se les respeto la decisión de que ahora hay una fuerte, vamos a decir, publicidad de irse a nuestros países. Dices, admiro mucho esa decisión, pero se la respeto, pero no la comparto mucho, porque todavía aquí en Venezuela hay oportunidad de seguir luchando y dar lo mejor de lo mejor. Inclusive yo diría que no hay personas mediocres, sino personas conformistas. Se conforman con lo que tienen. Pero como estamos aquí y queremos aprender de todas estas gamas de experiencias, de casi 100 años en la oratoria y en la locución, y como decía su eslogan, la oratoria es de un poder y la locución lo confirma. Entonces queremos, yo me doy cuenta de que hay personas que en verdad quieren triunfar y luchar en la vida. Y por eso que ustedes están aquí, acompáñanos. Pero para finalizar quisiera decir dos cosas más. Enseñarles la fórmula a ustedes de Evoca y agradecer a todos mis compañeros del curso también Oratoria y Máster de los días miércoles y los días sábados que han puesto su granito de arena para el éxito de este evento. Y agradecer también al profesor y a Fundaculobe y a todo el personal administrativo y al personal docente que nos enseña también los secretos de la oratoria y la locución. Pero ¿cuál es la fórmula de Evoca? Y por qué eso queremos seguir luchando aquí y queremos seguir construyendo este hermoso país porque Evoca significa la E de esperanza. Hay una esperanza todavía. Una vida sin esperanza es una vida muerta. No hay otro sentido si no existe la esperanza. La voz de voluntad, el querer cambiar, el querer seguir luchando. La sed de creer, la confianza. Creo en mí mismo. Yo puedo, yo quiero. Y la A de actitud. Yo voy a seguir el camino del éxito. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el licenciado Florento Camantulo. Porque tengo, recuerden cuando en mis palabras iniciales yo les hablé de un sueño. Les conté un sueño de una persona que... Especencia vicaria, pero bueno. Una persona que tuvo un sueño y fue... Es parte de Fundaculobe. La tengo aquí presente. En este momento no lo nombré porque no había llegado. Está presente aquí pues al inicio. Nunca sabremos hasta dónde podemos llegar si no lo intentamos. Y cuando lo intentamos y llegamos, sucede la magia. Así que les presento aquí a nuestro amigo Argeni Díaz. Adelante Argeni. Arca de Fundaculobe. Gracias por estar en el vídeo. Gracias Morelia. Todos, todo el equipo de Fundaculobe realmente. Quiero felicitar la organización. Ya he estado por el tercer ciclo. Tercero, cuarto y el quinto. Lamentablemente no estuve en los primeros dos. Me perdí de mucho creo yo. Pero a lo largo de esta trayectoria, de este paso por Fundaculobe, realmente he enriquecido mucho lo que tiene que ver con la experiencia comunicacional. Esa experiencia colectiva de Fundaculobe, sin duda es una escuela que realmente debemos seguir. Y yo creo que invito a que sigan a través de estos cursos de oratoria, de locución, incluso nosotros vamos a ortografía, redacción, también periodismo comunitario. El que quiera aprender a leer poesía, escribir poesía, también estoy a la orden. Yo soy poeta, escritor, orador. Entonces, en todos esos campos tenemos mucho que enseñar y que aprender también. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a un grupo, ahora no se dice alumnos, estudiantes, discentes. Porque realmente aprendemos. Ahí ese feedback. Como lo dijo uno de los ponentes, sabemos muchas cosas. Y ese conocimiento está allí, en el cerebro, está guardado. Cuando lo compartimos, cuando intercambiamos esa experiencia, es cuando se produce el cambio. Porque el aprendizaje es cambio de conducta, cambio de comportamiento. Pero es para lo mejor, para potenciar esas habilidades. Y eso es lo que podemos lograr a través de Fundaclover y de estos cursos que se están promoviendo durante todo este tiempo. Entonces, felicitaciones a todo el equipo. Felicitaciones a ustedes, los que están trabajando para mejorar y para formarse cada día. O sea, gracias a todos por venir. Esperamos. Y yo estoy seguro. Yo escuché cada una de las ponencias, tomé nota. Nos gusta mucho tomar nota, porque a veces las cosas se escapan. La memoria es frágil. Y es importante tomar nota de palabras claves, de frases. Por ejemplo, esa frase debemos llevárnosla. La oratoria es un poder. La locución lo confirma. Pero lo confirma también el ejercicio. A través de la cotidianidad, de lo que es el uso de la palabra para bien. En ese sentido, queremos seguir trabajando. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el profesor Argelis Díaz. Bien, ahora vamos a proceder a la entrega de reconocimientos por parte de Fundaclobe. Así es, recibimos al profesor Elvídeo Valero, quien va a ser... Zona Radial, una organización que se encarga de promover todo lo que son las producciones radiales. Lo puedo seguir en Twitter como arroba zona piso bajo radial y o bajo radial para que puedan ahí ver todo su trabajo. Tenemos ahora a Aler Ginette Arevalo, representante de Óptica Isabel. ¿No está? Reiner Andrade, tampoco vino. Floristería de las Rosas, de todas maneras cualquier cosa una persona que quiera llevarle el comentario seguramente lo harán. Y Frankil Urbina tampoco está, se retiraron. Así que bueno, esos son los reconocimientos que tenemos aquí en Fundaclobe. Tenemos una rifa, todavía queda una rifa. Queda una rifa todavía, cortesía de Floristería y Creaciones Las Rosas. Así que necesitamos que estén acá, cada uno en sus asientos para que participen. Una mano inocente, la mano de Carlos. Carlos va a dar el número, mi amor. Vamos a rifar. Muévelo. Ramón, cortesía de Floristería y Creaciones Las Rosas. ¿Qué número es? 086. 086. A ver, ajá, ahí tenemos la ganadora. Un fuerte aplauso para ella. Un aplauso. Siéntate, Carlos, por favor. Ok. Cortesía de Óptica Isabel. Un chico que le hagas entrega del Ramos a la ganadora. Andy, a la ganadora. Joto. Cortesía de Floristería y Creaciones Las Rosas. La foto. Felicitaciones. La foto para las redes sociales. ¡Aplausos! Estupendo. Felicitaciones. Espero que la disfruten. ¡Aplausos! Están tomando la foto. ¡Listo! Que lo disfrutes. Ahora, antes de despedirnos, quiero llamar a todos los chicos de protocolo, por favor, acá, para darle las gracias por su excelente trabajo hoy en este quinto ciclo de protocolo. Los chicos de protocolo, por favor, hagan presencia. Hagan presencia acá. Por favor. Lo que están afuera. Llama a lo que están afuera, por favor. Protocolo. Presencia de protocolo. Así es. Que pase. Muy bien. Pase, María Cristina, por favor. Ellos, obviamente, este tipo, este quinto ciclo de conferencia no se podrá hacer hecho. Pero simplemente ya lo que nos queda es despedir, por favor, Morelia. Bien, muchísimas gracias. Dicen que no nos vamos a despedir. Simplemente un hasta luego, porque todavía estamos con actividades. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias al señor Ernesto Tarkani, que está acá con nosotros. Muchísimas gracias. Un inmenso placer. A todos los ponentes, a todos los invitados, a los niños, a todos ustedes con mucho cariño, quienes tomaron un tiempo para pasar hoy un sábado totalmente diferente. Le hacemos la votación. Estamos recibiendo los juguetes para la campaña. Un juguete, una sonrisa. Estamos en Punta Clover, en la avenida 19 de abril, para recibir este juguete y llevar la sonrisa a los niños de corta semana. Muchísimas gracias a la organización de Punta Clover, a todos los padres y representantes, a los grupos de oratoria y liderazgo, al grupo infantil Jonathan, que es espectacular. Gracias por su presencia. Muchas bendiciones. Y de no ser este el tinto, sino muchísimos siglos de conferencias de Punta Clover, prepara con mucho amor y cariño para todos ustedes. A nuestros patrocinantes. Muchas bendiciones. Y gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Les doy mucho cariño. Morelia, portero. Realmente ya Morelia, lo que dijo todo, para mí es un placer haber trabajado con ustedes, haber acompañado en este estupendo evento, con excelentes ponentes. Simplemente lo que queda es decirles gracias, gracias por participar. Y bueno, están invitados a que degusten un refriero antes de irse. Un refriero, muchísimas gracias.